Un crimen sin explicación, una peligrosa investigación, un oscuro negocio que cambiará la vida de todos. Benjamín Vicuña, Daniela Ramírez, Goya Toledo, Daniel Muñoz, Angie Cepeda. Llega a las noches del sábado una nueva serie en TVN. Por primera vez en pantalla abierta. Vergo, el arte de callar. Gran estreno este sábado. Después de 24 horas central. En TVN.